No más víctimas, merecemos la paz. Todo lo que tiene que ver con el inmenso mercado del narcotráfico. Esto es una realidad terrible a la que todos como sociedad tenemos no solamente que despertar, sino condenar, exigirle a la justicia resultados certeros que lleven a juicio a los perpetradores. Hasta el día de hoy no hay condenas por reclutamiento y eso es inaceptable. Pero más inaceptable aún es que hoy ocurra un proceso de paz, estemos en el marco de un proceso de paz y aún ellos continúen reclutando niños. No más víctimas, merecemos la paz.